Hoy estamos en otro lugar, vamos a probar. Este es un lugar nuevo. Yo voy a probar por aquella zona. En su momento ya les voy a mostrar que era un balneario. Hace muchos, muchos años y bueno, vamos a ver qué sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Allá, ¿no? ¿Qué será? Un corazoncito Un corazón Una cadena, una cadena Vamos a ir buscando una de esas cadenas Claro Yo me voy a ir a buscar Me voy a ir a buscar a donde está aquella palmera La gente se deja Me voy a ir A la vida Me voy a ir A la vida Me voy a ir Me voy a ir A la vida Me voy a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos hallazgos, nada de oro, pero no quita que las cosas sean lindas, al menos para mí. Vamos a proceder a limpiarlo, a limpiar todas las cosas. Y bueno, les voy a estar mostrando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.